La pasionaria, don Alberto Hernández, dice así Por favor, baile Por favor, baile Ana, baile Sanita, baile Así, toma Eso Baila, Ana, baila Aquí está la pasionaria Los que cantan los poetas Los poetas Cantan, cantan Cantan penas Y tristeza Aquí está la pasionaria Los que cantan los poetas Los poetas cuando cantan Cantan penas Y tristeza Los poetas cuando cantan Cantan penas Y tristeza Vengo a que todo Me desenganche Aunque me cueste Vengo a morir Vengo a lanzarte De aquino brazo Vengo a lo que es mío Vengo a lo mío Vengo a que todo Me desenganche Me desenganche Aunque me cueste Vengo a poder Vengo a lanzarte De aquino brazo Vengo a lo que es mío Vengo a dormir Vengo a ir Qué rico Dobre cochilla Eso Es el polvo que la pareja se aprecha más a ti Bienvenido Vengo a la v tacta Voy Chervita A ver Well So I You Goodbye If There Goodbye Bye GIRL Where Here Los poetas, los poetas cuando cantan, cantan penas y listezas. Y si está la pasionaria, lo indican de los poetas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y listezas. Los poetas cuando cantan, cantan penas y listezas. Tengo que todo, me desejaré, aunque me guste. Llevo a ti, vengo a arrancarte. Y aunque yo canto, te voy a dormir, te voy a dormir. Tengo que todo que te desejaré, aunque me guste, me voy a morir. Y aunque yo canto, te voy a dormir. Vengo por ti. Vengo por ti. Vengo por ti. Vengo por ti. ¡Suscríbete al canal!